La Universidad Politécnica de Valencia es la mejor universidad española para estudiar ciencias e ingeniería, informática y tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto es lo que se desprende del informe elaborado por la Fundación Everis. Hemos mejorado con respecto a la primera edición, que también fue un gran resultado, que quedamos los primeros en ciencias e ingeniería y los octavos en tecnologías de la información e informática. Y este año hemos quedado primeros en informática y tecnologías de la información y comunicaciones y primeros en ciencias e ingeniería, donde tenemos el 90% de nuestros títulos. El ranking Universidad de Empresa encuesta a las empresas españolas sobre la empleabilidad de los recién titulados tiene por objeto establecer una clasificación de universidades relacionando las necesidades del mercado laboral con las competencias adquiridas en el contexto educativo. Es decir, determina qué es lo que más valoran las empresas a la hora de contratar a un recién titulado, cuáles son las titulaciones que más demanda han generado durante los últimos cinco años y cuáles son las mejores universidades públicas y privadas para estudiarlas. Es la segunda edición del ranking, un ranking diferente porque no está basado en indicadores bibliométricos, sino está basado en la opinión de las responsables de recursos humanos, de las empresas, empresas medias y grandes, que hacen contrataciones de titulados y qué opinan de las competencias con las que llegan al puesto de trabajo y de la universidad. Según los resultados, la Universidad Politécnica de Valencia se sitúa a la cabeza en ciencias e ingenierías, posición que repite por segundo año consecutivo y avanza espectacularmente en informática y tecnologías de la información y las comunicaciones, pasando del octavo al primer puesto. Además, la UPV es la universidad española más valorada a la hora de dotar a sus titulados de capacidad de aprendizaje y adaptación al cambio, habilidades para trabajar en entornos multiculturales y multidisciplinares. Asimismo, las empresas valoran positivamente la facultad de los egresados de la Politécnica de Valencia a la hora de trabajar en equipo y orientarse a la consecución de resultados. Es un resultado muy bueno para la comunidad universitaria. Los profesores y profesoras están haciendo un gran trabajo en desempeñar todo el programa de competencias transversales. Yo creo que esto es un refuerzo a esta línea que iniciamos hace dos años y que se puso en marcha también fruto de lo que las empresas nos demandaron. El informe de la Fundación Everis, en esta segunda edición, está basado en la información proporcionada por 2.155 empresas privadas de más de 10 trabajadores, sobre 15.485 recién titulados contratados procedentes de 82 universidades y 95 titulaciones.